¿Qué es Pepe Hijo de Pancho el Perro? En la delegación Coyoacán y en otros puntos de la Ciudad de México, aparentemente este individuo es el líder de una pandilla, de un cártel, podríamos denominarlo así, que operaba en las inmediaciones de CUI, que sería el responsable de la balacera que ocurrió hace unas 3 o 4 semanas, donde perdieron la vida dos personas en esta balacera. Fue identificado por las autoridades y junto con su agrupación criminal fueron llevados y puestos a disposición del Ministerio Público. No solamente cayó él, cayeron 11 personas y están acusadas de ser los distribuidores de droga, los que más vendían droga dentro de la UNAM. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo detuvieron junto con sus compinches, después de que incluso se utilizó un helicóptero para rastrearlo porque el tipo este andaba de fuga y lo habían perseguido hasta que llegaron allá. Allá la delegación Magdalena Contreras estaba tratando de meterse en algunas viviendas, pero la policía lo detuvo. Se utilizó entonces este helicóptero y, fíjense, pequeño operativo, 200 policías para detenerlo. Y después la Secretaría de Seguridad Pública sale a decir que, bueno, aunque se utilizó mucha policía, mucho helicóptero, pues no fue necesario utilizar armas de fuego, que este tipo fue detenido sin que pusiera resistencia. Yo no sé, de verdad, si el Hugo, el perro Pancho del hijo del, o cómo era, ah sí, Pepe hijo de Pancho el perro, sea verdaderamente el narco tan peligroso que pintan las autoridades y que con esto estén tratando de bajarle la presión a lo que está ocurriendo en Ciudad Universitaria, o al contrario, sea para ir incrementando el nivel de zozobra, no de, ay, en CEU están pasando cosas gravísimas, con toda la negra intención de poder después meter a los policías, quieren meter a la Gendarmería, a la Policía Federal, a Ciudad Universitaria, estudiantes de la UNAM. Así es que cuidado, porque ustedes no saben lo que representaría eso. El caso es que detuvieron a este individuo, no sé, a lo mejor alguien lo vio por Ciudad Universitaria, ya se lo llevaron a la policía y pues parece ser que ahora le van a achacar a él todos los muertitos y todas las, pues toda la violencia, vamos a ver si es cierto o no. Yo por lo pronto, pues ahí se los dejo.